En la última palabra, en el tramo final de nuestro programa, pero con visitas en el estudio, porque está Ignacio Nacho Torres, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, y candidato a senador en primer término de esta boleta, que también comparten con Edith Terensi, con Ana Clara Romero, con Gustavo Mena. ¿Cómo le va, Ignacio? Muy buenos días. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están estos últimos días ya de campaña? Bien, la verdad contentos. Vemos que hay un clima bueno, incluso mejor que en Las Pazos, donde la victoria de Las Pazos generó un efecto multiplicador de muchos chubutenses que ahora se animan a salir, que quieren participar activamente. Creo que ese mensaje contundente que vimos en Las Pazos se va a fortalecer, incluso se va a ampliar de cara a las generales, sin ninguna duda. ¿Cómo observó este acto? Porque no tuvimos chance de charlar con posterioridad al acto desarrollado aquí en el Teatro Español, con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, con la presencia de Martín Lustó, quedaron conformes. ¿Cómo observaron esta presencia de simpatizantes, adherentes, incluso de vecinos comunes se vieron en el teatro? Sí, la verdad que simbólicamente tiene mucha fuerza, ese teatro que incluso reivindica también la democracia, donde la ciudadanía en otra época se acercaba a ese teatro para tener voz, para alzar la voz, y creo que haciendo una comparación con otros hitos de distintas elecciones que se han hecho en ese teatro, me parece que pudimos recuperar una mística que se había perdido hace mucho tiempo, donde en el teatro habían familias. Para mí lo más emocionante era mirar quiénes estaban y veíamos que estaba la familia, los padres, los hijos, y con un clima de esperanza, con un clima de... No una cuestión combativa, como por ahí vemos que el oficialismo está apelando a la agresión, sino hablar de futuro, de que podemos sacar la provincia adelante, y esa esperanza tiene que ver con que se termine de alguna manera la provincia de Los Vivos. Afuera había más de mil personas, adentro habían 550 personas, la verdad que hacía mucho no veía un acto de estas características, un acto con convocatoria legítima, sin aparato de sindicatos, y me parece que está bueno, está bueno reivindicar lo lindo de la política, donde la ciudadanía y las familias se animan a tener voz, a salir a la calle, y creo que hoy Juntos por el Cambio ganó la calle porque justamente es el único espacio que se anima a decir la verdad, que se anima a dar la pelea contra estas mafias que hoy nos están gobernando, y creo que ese domingo donde tiene la misma voz el tipo más humilde de la provincia, como el más poderoso, ese mensaje se va a ver claramente en las urnas sin ninguna duda. Esta visita de la RETA coincidió con la de Macri, ¿eso fue casualidad? ¿Estaba programado? Hubo un cambio de agenda, pero como uno quedaba a la mañana y otro a la tardecita, lo hicimos el mismo día, pero no estuvo planeado porque de hecho la logística es complicada, tuvimos que hacer 500 kilómetros, pero la verdad estamos contentos. Hoy Chubut está en Vidriera Nacional por esos dos escaños tan necesarios para Cristina y que tanto le preocupa y ocupa poder dar vuelta a la elección, y eso ha generado que el presidente venga a la provincia, creo que hoy hay ministros de primera línea también del oficialismo, que todos los máximos representantes de Juntos por el Cambio hayan estado en Chubut, pero también nos sirve a nosotros para mostrar nuestra agenda, a veces es surrealista pensar que en una provincia que hace más de 4 años no hay clases regulares, se relativiza ese tema, eso es tremendo, eso es imperdonable, tuvimos la posibilidad de estar con Horacio en Comodoro hablando con chicos de la escuela secundaria, de las escuelas públicas, y la verdad que los propios pibes nos decían, no podemos entender por qué no se soluciona este tema, si es una cuestión gremial, por qué no se juntan las partes, por qué no se resuelve, por qué el gobierno sigue mintiendo, por qué demonizan a los docentes, y creo que en cualquier país normal una provincia en el estado que está Chubut estaría intervenida, y sin embargo acá vemos que se gastan cientos de millones de pesos en pauta oficial para vender una realidad que claramente no es la que estamos viviendo todos los chubutenses, y con una agenda totalmente divorciada de la realidad de los chubutenses, lamentablemente hoy el gobierno de la provincia decide hablarle más a la política en vez de escuchar a la gente. Bueno, la campaña cambió, de las PASO hacia aquí, vemos que el justicialismo o el Frente de Todos modificó su estructura de campaña, es como que a los referentes locales les dejó el territorio como para que apuntalen a la boleta, de hecho las publicidades que se ven en la calle del Frente de Todos, hay algunos candidatos que no están. La verdad que es bizarro, yo entiendo por política bancar los trapos incluso a los propios hasta último momento, el hecho que lo desconozcan a Linares que es su candidato, el hecho que lo tapen, que quieran buscar un chivo expiatorio para el resultado de las elecciones, habla de un grado de cinismo y responsabilidad tremendo, porque el principal candidato es Carlos Linares, y de hecho en las últimas encuestas seguía siendo quien más medía. Me parece muy ingrato lo que están haciendo con él, yo estoy a las antípodas de su pensamiento, pero la verdad que me sorprende que el peronismo chubutense se maneje de esa manera, yo nunca vi en el PJ que se desconozca, se destrate y se maltrate así a sus candidatos y a sus referentes, que mal que mal le están poniendo el cuerpo a la campaña, y me parece que es un mensaje bastante feo para la dirigencia chubutense. También es cierto que mucho peronismo vino con nosotros, en el acto de Trelew eran muchos los peronistas que estaban sentados, que pusieron la cara, que se animaron ahí, porque ese peronismo racional republicano mira de reojo al kinderismo, un kinderismo que necesita de inflación para sostenerse en el poder y que golpea directamente a los sectores más vulnerables, sin embargo hablan con total cinismo de justicia social, cuando justicia social es un país salarial, no asistencial, reivindicar lo más básico de las banderas del peronismo que es el trabajo, el trabajo que dignifica, y sin embargo tenemos un gobierno nacional que ni siquiera habla de movilidad social ascendente. ¿Cómo tomaste estas palabras, estas declaraciones del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, haciendo referencia a Córdoba, que debería incorporarse al país de una vez por todas, una vez Córdoba debería ser parte del país? Con sorpresa, la verdad es una de las tantas pavadas que hemos escuchado con preocupación que dice el Presidente de la Nación, al nivel de que cuando hablaba de que los pueblos originarios que venían en barco y hablaban de Brasil, una cuestión... A ver, es triste, es triste ver que un Presidente es tan mal recibido a nivel internacional, que en Argentina no hay una estrategia geopolítica seria que quieren ideologizar absolutamente todo, que el Presidente se saca foto con lo más rancio de la política internacional en vez de mostrar una Argentina que sea vidriera y que mire de cara al mundo, pero olvídate de la ideología, sino vamos a lo más básico y sentido común, miremos a los países que le está yendo bien. Yo creo que ahí hay una cuestión de puja de poder dentro del propio Gobierno Nacional donde hay posiciones antagónicas de un sector más reaccionario que responde a la Vicepresidente de la Nación y a su hijo, puntualmente hablando de la cámpora, y otro sector más racional que ha sido cooptado por ese generismo más duro. Y en esa pelea, en esa interna, terminamos de rehenes todos los argentinos, y eso es peligroso. Veo mucha preocupación en torno, no tanto al 14, sino más hacia el 15. Coincide con esto, la gente está mirando qué va a pasar después del día de las elecciones y de acuerdo al resultado también, ¿no? Sí, totalmente. Se viene un país distinto, donde lamentablemente el Gobierno Nacional están atrincherados y peleándose entre ellos más que pensando en un esquema de diálogo con la oposición, que va a ser necesario, porque ahora se van a tener que sentar a dialogar con nosotros para tener una agenda parlamentaria en común. Y es una oportunidad incluso para el propio Presidente de la Nación. Ojalá lo vea así y no peque de soberbia y seguir redoblando la apuesta y haciendo oídos sordos a lo que le pide toda la Argentina, ¿no? Porque la verdad que, insisto, el mensaje fue transversal a todos los estratos socioeconómicos y parece ser que siguen con ese relato mentiroso que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de hoy para justificar lo injustificable. ¿Cómo queda, cómo va a quedar a futuro este tema del proyecto famoso de reparación histórica? La jugada de ustedes fue una jugada osada, la de tratar de introducir el tema en una sesión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a quedar ese tema hacia futuro, Ignacio? Bueno, nosotros vamos a insistir, tanto en la reparación histórica, que le corresponde a Chubut, es una deuda pendiente desde la reforma constitucional del 94, que justamente el mandato de esa reforma se funda en que hay provincias que han sido muy perjudicadas por la última ley de coparticipación. Y ese porcentaje de la distribución secundaria, yo creo que se puede pelear y se puede ganar esa pelea, pero tiene que haber también colaboración de los sectores oficialistas que busquen generar consenso, porque la verdad que no generaron, no consiguieron un voto ni siquiera en la última sesión. Y cuando hablaban, incluso se los escuchaba hasta enojados de que hayamos podido tratar el tema sobre tabla, lo cual también es un hecho histórico importante, incluso mostrar que todos los representantes legislativos de Chubut votamos en un mismo sentido. Me parece que es por ahí y no por chicanas inconducente. Y sí necesitamos también tratar proyectos como el de reactivación productiva para la Patagonia, para ser más competitivos, y necesitamos ayuda del gobernador también. Necesitamos un gobernador que tenga lo que hay que tener para terminar con esos cuellos de botella que atentan contra el desarrollo económico de la provincia. Y ahí me parece que es importante que haya vocación de diálogo. Yo hoy no la veo. Ojalá el gobernador después del 14 entienda el mensaje y se anime a dar peleas que hasta el momento ha tenido una posición sumisa. No puede ser que de manera extorsiva, camionero te pare todos los puertos para querer hacer un negocio con un amigo del gobierno. Bueno, porque la realidad detrás de ese paro es que quieren hacer un negocio de logística cuando en realidad lo más lógico es que el tratamiento de... Yo hablé con gente de Comodoro que está muy preocupada. Dicen, miren, nosotros podríamos hacer una planta de tratamiento de afluentes en Comodoro y sin necesidad de llevar en camiones de Comodoro hasta el land farming de algún amigo. Entonces, terminemos con la joda. Yo creo que en Chubut hay que terminar con los vivos de siempre. Hay que terminar con los vivos de siempre. Y si el gobernador no sabe qué está pasando detrás de esa extorsión de camioneros que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo, el día 15, para no politizar este tema, yo voy a irme, me voy a sentar con él y le voy a dar los nombres y apellidos. Y si el gobernador no quiere hacer absolutamente nada con eso, evidentemente es cómplice. Hablamos de la amenaza de camioneros de parar los puertos como consecuencia de una situación que se da en el tratamiento de los residuos en los puertos. Sí, poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo, que son rehenes de un capricho, de un empresario vivo, amigo del gobernador Mariano Arcioni, que utiliza la extorsión de un sindicato para hacer un negocio en la provincia. Entonces yo me voy a sentar con el gobernador Mariano Arcioni y le voy a preguntar si sabe de qué se trata esto, y si no lo sabe, le voy a dar toda la información para que nos ayude a desactivar esto. Porque la verdad que hay que terminar con este esquema extorsivo. Tenemos empresas que no pueden trabajar a su máxima capacidad instalada porque los aprieta la UOCRA. Es una locura lo que está pasando. Entonces hay muchas cosas para ordenar en la provincia, para poder ser verdaderamente competitivo, para escalar en la cadena de valor, en definitiva para generar laburo. Y ahí el gobernador tiene que tener lo que tiene que tener para decirle basta a esas mafias, por más amigo que sea. Nacho, bueno, en esta visita, tanto la de Macri como la de Rodríguez Larreta, se deslizó el tema del 2023. ¿Cómo lo viste ese tema? Y si no es poner un poquito el carro delante del caballo, te pregunto yo. No, a mí, a ver, sinceramente creo que nosotros tenemos sana vocación de poder para el 23 y me parece que es una cuestión para discutir después del 14. Yo en lo personal estoy abocado 100% a esta campaña porque entiendo y dimensiono la importancia que tiene equilibrar la balanza democrática en el Senado. Entiendo la importancia de ponerle un freno a algunos proyectos revanchistas de Cristina Fernández de Kirchner y me parece que ahí es donde tenemos que tener el foco. Pero después, me parece que hay que desdramatizar. Hay muchos que se ponen nerviosos. Pero bueno, algunos se ponen nerviosos porque ven que se les puede terminar el curro y van a tener que laburar por primera vez en su vida. Esa es la realidad. Pero nadie le tiene que tener miedo a la sana competencia. Y creo que, de hecho, el Aspaso es una herramienta por excelencia para poder dirimir cualquier diferencia. ¿Cómo quedó el espacio después del Aspaso? Excelente. La verdad que la relación con Gustavo Mena, con Sergio Angarato, está más consolidada que nunca. Gustavo se puso la camiseta de momento uno. Sergio se sentó con todos los sectores. Creo que el frente llegó a un nivel de madurez que no había tenido nunca. Y creo que ya se puede pensar en una coalición de gobierno más allá de lo que es un frente netamente electoral. Buscando los mejores hombres, las mejores mujeres que trabajen en la formación de nuevos cuadros, de nuevos dirigentes, de todos los partidos, pensando en ampliar el frente también. Pero ampliar el frente implica que haya más candidatos también. Y eso no nos tiene que enojar, al contrario. Hay un peronismo republicano que está creciendo mucho, bajo la figura de Horacio Crea, un dirigente muy respetado. Y creo que también va a dar que hablar de cara al 23. Y ojalá sea así. Si el liberalismo quiere tener su propio candidato gobernador. Y bienvenido sea, que compitan por adentro. La verdad que creo que tenemos que empezar a pensar en un frente de buena gente que quiere hacer las cosas bien y sin tantos dogmas partidarios. Bueno, ¿cómo son estos últimos días de campaña? Estos últimos días son intensos. Vamos a estar en Comodoro Rivadavia tres días. Después vamos a hacer Trelew, vamos a hacer Madryn también. Y seguramente va a haber una caminata en cada localidad para panfletear en el último día antes de la veda, que entiéndose el jueves. Y después el viernes y el sábado terminar de aceitar el tema de la fiscalización, que por suerte podemos cubrir todas las medidas de la provincia. ¿Tienen toda la provincia cubierta? Así que la verdad estamos muy contentos. ¿Tienen toda la provincia cubierta? Tenemos toda la provincia cubierta. Y de hecho se han sumado muchos más fiscales que en Las PASO. Y estamos trabajando muy bien, tanto desde el PRO como desde el radicalismo, para poder incluso tener relevo durante el día. Porque estar 12 horas es cansador. Y me parece que fue una buena decisión de la justicia poder habilitar que haya relevo, por lo menos, en los que hace a los fiscales generales. Bien, ¿cómo quedó la causa, si es que tenés novedades, en torno a la agresión que sufrió el local partidario? Bueno, ese es otro tema que también voy a hablar con el gobernador y también voy a hablar con Miquel Arena, porque me parece gravísimo que esté cajoneado. Gravísimo, me parece. Una de las personas que está ahí identificada, de hecho, trabajaba en este diario, o trabaja en este diario, que hace poco me pasaron un caption de su página de Facebook que amenazaba con seguir haciendo destrozos. Estamos hablando de gente que amenazó de muerte a dos pibas que no hacen política, no tienen cargo. Había 60 cobardes que además de apedrar el local, se metieron y hicieron pasar un muy mal momento a personas que no se lo merecen. Así que vamos a ir hasta las últimas consecuencias y eso es otro de los puntos también que tenemos para hablar con Mariano Arcioni después del 14. Así que lo primero que vas a hacer el domingo después de las elecciones es ir a verla al gobernador. Totalmente, y de hecho espero que la vocación de diálogo venga de la mano de ver un montón de cuestiones, de ver un montón de... incluso hasta concesiones. Vos sabés que nosotros tenemos un equipo trabajando en distintas cuestiones que hacen a la provincia y estamos viendo que hay renovación de concesiones que se justifican supuestamente en que no ha podido amortizar los costos de inversión. Y en la gran mayoría de los casos roza la ilegalidad, o sea, son cuestiones graves. Yo no sé si es por mal asesoramiento, entiendo que sí, y apelo a la buena fe del gobernador que nos ayude también a terminar con esos vivos de siempre. Y empoderar a los tipos que vienen a invertir, que laburan, que pagan los impuestos. Hay buenos empresarios en la provincia que lamentablemente se esfuerzan muchísimo y tienen que ver cómo algunos vivos que evaden impuestos, que tienen en Tongues con el gobierno extorsionan para quedarse con los negocios. Eso se tiene que terminar en Chubut, se tiene que terminar. Si no, no va a venir nadie. El hidrógeno verde, por ejemplo, que es una oportunidad enorme para Chubut. Y están mirando a Río Negro, están mirando a nuestra provincia vecina porque ven que Chubut es un quilombo. Esa es la realidad. Yo hablé con muchos empresarios que están interesados en invertir y generar mucho empleo en la provincia, y todos dicen lo mismo. Chubut es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Hace algunos años era Santa Cruz, ¿te acordás cuando decíamos che, no podemos terminar como Santa Cruz? Hoy es Chubut, lamentablemente. Y creo que para darle un corte definitivo necesitamos trabajar todos juntos y ojalá, insisto, el gobernador esté a la altura de las circunstancias, convoque a la oposición, y tengamos una agenda de desarrollo en conjunto para poder, además de pedir la reparación histórica y que haya más recursos para la provincia, ordenar internamente la provincia. Aunque a algunos vivos les moleste. Nacho, muchas gracias, y bueno, estaremos en contacto seguramente el domingo. No, gracias a vos, y bueno, un saludo para todo el equipo de la red. Gracias. Ignacio Nacho Torres estuvo aquí en La Última Palabra.